Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las últimas noticias del medio ambiente en NTN24, el canal de las Américas. Es un gusto saludarlos como siempre. Infectólogos de México aseguran que el cambio climático y sus efectos facilitan el contagio de enfermedades infecciosas. ¿Enfermedades infecciosas? El cambio climático también afecta la salud humana. Es una de las conclusiones de algunos infectólogos que analizan las consecuencias de las altas temperaturas en diversas poblaciones del planeta. Aseguran que esos efectos pueden facilitar el contagio de enfermedades infecciosas, especialmente las respiratorias, debido a algunos cambios en el sistema inmune. El cambio de las temperaturas produce cambios en la fisiología del cuerpo y que algunas personas padezcan afecciones pulmonares crónicas más susceptibles. Los más afectados. Quienes padecen de asma, efícema pulmonar o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica conocida como EPOC. Los gases contaminantes en su mayoría, bióxido de carbono, hace que las personas sean más susceptibles al daño pulmonar, aumentan la reactividad del órgano y finalmente propician el contagio de infecciones como el virus de la influenza. Fuertes lluvias, calor excesivo, huracanes hacen más fácil la transmisión de ciertas enfermedades, virus, bacterias y parásitos. Los expertos no descartan que esas circunstancias afecten el funcionamiento del sistema inmune. Los virus del dengue, el zika o el chikungunya transmitidos por mosquitos cambian su zona de actividad, obligados a migrar por los cambios de humedad y temperatura. En Ciudad de México, Arturo Martínez, coordinador de infectología y microbiología clínica del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de México. Gracias por estar con nosotros en Clímax. Según su experiencia, ¿desde cuándo comenzó a medir los efectos del cambio climático en la salud de las personas y qué resultados pudo observar en sus primeras investigaciones? Bienvenido. Mira, en el hacer cotidiano de mi especialidad de enfermedades infecciosas, desde el inicio de ella hemos estado viendo a pacientes que tienen enfermedades infecciosas y que con el paso de los años han cambiado tanto su epidemiología, su severidad, sus tendencias y que se han relacionado mucho al cambio climático, como muchas otras investigaciones se han hecho a nivel mundial. Aquí en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias hay muchos grupos de investigación donde vemos asma, pacientes con POC, pacientes con enfermedades donde bajan o se compromete el sistema inmunológico y hemos visto con el paso de los años que enfermedades que antes no veíamos, ahora las estamos viendo y que sabemos que están relacionadas al cambio climático. Doctor Martínez, ¿quiénes son las personas más afectadas por los cambios extremos de clima e incluso la contaminación en ciudades del mundo como Pekín, México, Ciudad de México? ¿Eso puede traer además graves consecuencias para la salud de las personas y cuáles son justamente esos casos más preocupantes? Mira, las personas más afectadas y que vemos mucho aquí en el Instituto son personas que tienen una patología o una enfermedad pulmonar previa crónica. Dícese aquellos pacientes que tienen secuelas de una infección previa, pacientes que han tenido varios cuadros de asma, neumonías, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes pues con un tabaquismo importante, pacientes que han tenido algún problema con el sistema inmunológico como VIH, pacientes con cánceres, con leucemias, con trasplantes, todos ellos pacientes, todos estos pacientes, además agregándose los extremos de la edad, pacientes de menos de un año y de más de 65 años, son los que más se predisponen a infecciones que se dan con mayor frecuencia en cambios climáticos. Y un ejemplo muy claro, la influenza, otro ejemplo muy claro, el neumococo, los hemófilos, que son bacterias que se dan con ciertos cambios de temperatura. Como doctor, ¿qué le recomienda a nuestros televidentes para que no resulten tan afectados en medio de esas variaciones extremas de clima, o las de frío, sequías, entre otros? Claro, mira, pues es que es muy variado, tanto el frío como las sequías, como las lluvias torrenciales pueden predisponer a cierto tipo de enfermedades infecciosas diferentes. Un ejemplo, el frío hace que más frecuente la gente se confine a lugares cerrados y la transmisión sea más fácil de ciertos virus. Un ejemplo, la influenza. Entonces, en épocas de frío, si están cerca de una persona infectada, pues tener muchas precauciones para estar cerca de esta persona. Si estás enfermo, toser en tu antebrazo, usar un pañuelo, no tosen en las manos, que puedes contaminar a las demás personas. En lugares donde hay lluvias torrenciales, donde antes no las había, el incremento de mosquitos hay riesgo de que transmita como un vector enfermedades como el zika, chingungunya y dengue. Entonces, si estás en estas zonas, pues obviamente usar protección, ya sea un repelente o ropa larga para que no te piquen los mosquitos. Y en zonas de cambios climáticos donde es muy extremo el calor, por ejemplo, el norte de nuestro país, el sur de Estados Unidos, hay hongos que se pueden predisponer los pacientes. Estar allá, principalmente si viajan al desierto, trabajan en el desierto, cruzan el desierto, pues tener medidas de precaución como, pues cubrebocas o llevar un paliacate, si vas de exploración, cosas que no hagan que puedas inhalar este tipo de tierra por estas zonas. En Ciudad de México, Arturo Martínez, coordinador de infectología y microbiología clínica del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de México. Gracias por estar con nosotros aquí en Clímax de NTN24. Gracias a ti por la invitación, Jarrín. El Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, confirmó los primeros buenos resultados de su campaña de conservación de la especie lince ibérico. Conservación del lince ibérico Según la organización internacional WWF, gracias a su campaña de protección, la población del lince ibérico comenzó a recuperarse. Las últimas estadísticas señalan que en 2002 quedaban menos de 100 ejemplares, pero en la actualidad ya son más de 400. En la página web de WWF España señalan los expertos. Los esfuerzos de conservación han dado sus frutos. Los linces ya han criado en todas las áreas de reintroducción, con 34 cachorros nacidos en libertad en 2016. La especie ha pasado de en peligro crítico de extinción a la categoría inferior de en peligro. El Fondo Mundial para la Naturaleza también asegura que estos buenos resultados son un estímulo para seguir el programa de conservación de la especie que ha podido mantenerse durante los últimos 15 años. Sin embargo, aseguró que el año 2017 no fue una buena época para estos ejemplares, debido al registro de 33 muertes por atropellos en algunas vías y la caza furtiva. El lince es un animal sigiloso y habita las áreas naturales más alejadas en la península ibérica. De otro lado, el Fondo Mundial para la Naturaleza promueve una campaña para proteger los corales en Colombia. La importancia de los corales Según WWF, Colombia tiene uno de los sistemas de arrecife más extenso del hemisferio occidental. En su territorio existen 2.860 kilómetros de arrecifes de coral, 2.845 kilómetros cuadrados en el Mar Caribe y 152 kilómetros cuadrados en el Pacífico. El 77% de los arrecifes está en la Reserva de Biosfera Seaflower en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En el Pacífico están en Gorgona, Malpelo, Utrea y Punta Tebada. Los corales, también conocidos como pólipos, agrupados en arrecifes, cumplen la función de proteger las costas de la erosión y las tormentas tropicales. Sus enemigos son el cambio climático y la contaminación. Blanqueamiento Contienen algas microscópicas conocidas como Soxantelas, responsables de sus colores, además de ser su principal fuente de alimentación. Cuando los corales reciben el impacto de las altas temperaturas y de la contaminación humana, expulsan esas algas y enseguida pierden su color. Según estadísticas de WWF, en los últimos 30 años el mundo ha perdido por lo menos el 50% de los corales. El Ministerio de Medio Ambiente de Colombia señala que el 60% de los arrecifes coralinos están bajo algún grado de amenaza y el 20% puede desaparecer en la próxima década. Hola, me llamo Julián Polanco, soy natural porque ahorro la luz y sé controlar el agua. Hola, mi nombre es Jonathan Galvis y soy natural porque reciclo el agua en mi casa, no utilizo pitillos, apago la luz siempre cuando está bien clarito y los invito a todos ustedes a que por ahora cuidemos nuestro planeta. Soy natural.